En Bolivia, el Censo de Población y Vivienda es una de las actividades más importantes que realiza el Instituto Nacional de Estadística a lo largo de los años. Con el proceso censal, recabamos información precisa de las personas, cuántos somos y cómo vivimos en todo el país. En el siglo XIX, la información estadística solo se limitaba al conteo poblacional. Es así que el 1 de septiembre de 1900 se efectuó el Censo General de Población, hasta que en 1950 también se tomó en cuenta la información de las características de vivienda y se realizó el primer Censo de Vivienda en Bolivia. En 1976, se realizó el octavo Censo de Población y segundo de Viviendas, siendo esta vez el Instituto Nacional de Estadística INE el encargado de realizar esta labor hasta nuestros días. El año 2001 y 2012 se realizaron los dos últimos censos en el territorio nacional, dando un resultado de más de 10 millones de hombres, mujeres y niños en Bolivia. Actualmente, nos preparamos para realizar el Censo de Población y Vivienda para marzo de 2024. Un Censo de Calidad que cuente a cada uno de los bolivianos del territorio nacional para la definición de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!